3, 2, 1 un momento histórico Charly fue un momento único a conquistar la costa y los que no me están corriendo moviendo la patita moviendo la patita con la familia la familia atlética saquen la cámara saquen la foto graban los hitos son historias que todo el mundo se entere Charly que hoy se está viviendo en el marabón de la Marina adelante muchachos muchas gracias vamos por más venga la verdad no importa Charly la verdad no importa el día de hoy la energía las ganas el volante de la entrega oh Johnny oh oh Johnny oh 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 ahí nos veremos son miles 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 aplausos señoras y señores a los ánimos el hito vamos todos juntos a conquistar la costa a disfrutar de ese gran desafío a los diferentes a todas a todos gracias por estar con nosotros gracias por estar desde muy temprano bienvenidas a los que se preparan de crear la retención de superar el señor Charly entre magia eso es alegría a los jefes el comienzo cuidado venga que emoción que bárbaro oye y que buen gusto de ti que buen gusto de la producción se mandó un carro un uno ahí lo tenemos ahí lo tenemos oh continúa la salida de 21 kilómetros venga muchachos venga 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 a conquistar la cosa Charly lo que bárbaro en serio que la van a conquistar estamos terminando todavía la salida de 21k